Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney, con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Nueva Música te trae los lanzamientos musicales más destacados. Para comenzar, llega el DJ francés y la banda nominada al Grammy con una nueva propuesta. David Guerra y One Republic presentan la versión acústica de I Don't Wanna Wait. El artista puertorriqueño Chayanne sorprende con la nueva versión de un clásico, Un Siglo Sin Ti, junto a Lucra. El joven Revelación se reúne por primera vez con la leyenda latina y juntos nos regalan esta canción que llega al podcast de tu radio, Radio Disney. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. El siguiente lanzamiento se titula Sabe Bien, y es lo nuevo del cantautor Pedro Capó. Si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser. Si lo malo sabe tan bueno, tan malo no puede ser. La agrupación uruguaya No Te Va a Gustar se une a la cantante argentina Mel Muñiz para una nueva versión de un clásico. Hablamos de Ese Maldito Momento, que forma parte del nuevo EP en vivo. Portal Sessions No Te Va a Gustar. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. El Proceso es el título de la nueva canción de Mía, segundo adelanto de su nuevo disco. Maxi y Agus llegan al podcast de Tu Radio, así suena lo nuevo de Mía. Pero yo no, ya no me enamoro, así como pasó contigo, si solo me pasó contigo. Pero ya no, no más nadie fluyó, así como pasó contigo, si solo me pasó contigo. El artista boliviano Jerónimo Zins vuelve a la escena para traernos una nueva y renovada propuesta. Lágrimas, esta vez junto a su compatriota, la joven cantante Viudita Moderna. Así suena Lágrimas, lo nuevo de Jerónimo Zins. Consolidándose como el artista más versátil de la música española, Abraham Mateo se mete de lleno al mundo de la música electrónica con Tienes que Saber. Un potente dueto con Nahaira, con el que cumple la promesa hecha a la joven artista española, ganadora de la más reciente temporada de Operación Triunfo. Llega Tienes que Saber con Abraham Mateo. El próximo lanzamiento se titula Déjame Entrar, del cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro, una fusión de sonidos latinos. Esto es Déjame Entrar, lo nuevo de Rauw Alejandro. ¡Suscríbete al canal! El nuevo sencillo Smile con la voz de Carolina Lyre. La canción hizo su gran debut durante los cuatro shows de Garrick's en el auditorio cívico Bill Graham en San Francisco, donde Carolina Lyre se unió a él en el escenario para estas actuaciones en vivo. Lo nuevo de Martin Garrick's está en el podcast de Tu Radio. Caos es una girl band con cuatro talentosas artistas, trayendo nuevos sonidos inspirados en el K-pop, innovando en el pop argentino. Caos presenta su tercer trabajo titulado Mente en Blanco y llega junto a un poderoso video que invita a bailar con toda la destreza que caracteriza a Caos en sus coreografías. La agrupación colombiana Piso 21 hace su fichaje del año junto a Ozuna. La nueva propuesta musical de Piso 21 llega con esta colaboración para sorprender a todos sus fanáticos. Así suena Fichaje del Año, Piso 21 y Ozuna. Él nunca te dice night, mira lo linda que estás. Tú eres la baby ideal, pero él te trata normal. Él no te sirve de nada, de nada, de nada. No se te puede olvidar, tú eres la baby ideal. El cantautor uruguayo Diego Maturro llega con su nueva canción Llueve en la Ciudad. Lo sorprendente de este trabajo es que cuenta con la colaboración de Fernanda, una joven practicante de un taller de escritura, la cual trabajó con Maturro para este proyecto. Llueve en la Ciudad es un puente entre generaciones y lo descubrís en el podcast de Tu Radio. Llueve en la Ciudad, vos no estás. Cada día gris te vuelvo a recordar. Te extraño además, quisiera volver a escribirte. Caminando solo bajo la lluvia que cae. Tu foto me persigue, nada me distrae. En mi mente revive tu recuerdo constante. Volver atrás sería lo más relevante. Hay más lanzamientos musicales para descubrir. El artista español Leo Risi nos trae Ángel Caído, una nueva propuesta musical que llega al podcast de Tu Radio. Vuelve por mí, Ángel Caído. Con esa cara me hace sentir lo que yo nunca he sentido. Dame así, no. En el marco de su presentación en vivo de Un Mechón de Pelo, Tini regala a sus fanáticos dos nuevos lanzamientos. En esta oportunidad se trata de las versiones en vivo de Ni de Ti Ni de Mí y Posta, dos de las nuevas canciones de su último disco, pero esta vez en vivo, extraídas de su último show, brindado en Buenos Aires. Calvin Harris lanzó nueva canción junto a Ellie Goulding. El DJ y productor escocés llega con Free. Esta es la cuarta vez que Harris y Goulding trabajan juntos. Después de sus éxitos anteriores, I Need Your Love en 2013, Outside en 2014 y Miracle en 2023. La agrupación de Paraguay Cachiporros llega junto a los auténticos decadentes con una canción con sabor a Sky Cumbia. Tras el lanzamiento de la balada El Gallo Rojo, Cachiporros regresa con su nuevo sencillo, La Caguama, inspirada por experiencias en su querido México junto con los auténticos decadentes. Hay nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.